Este hallazgo en la India tiene impactada a la ciencia. Hola familia. En diferentes excavaciones arqueológicas, los profesionales en esta área han encontrado objetos de suma importancia para la historia. Y hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré los más asombrosos objetos misteriosos que sorprendieron a la ciencia. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. Hueso de Ishan Go Algo que no podemos negar es que los números han estado presentes en la historia del ser humano desde los tiempos más remotos. Y eso lo demostró el hueso de Ishan Go, el peronem de un babuino que puede datar del 20.000 a.C. Este extraño objeto fue encontrado por un geólogo belga en el año 1960, mientras realizaba una exploración en el área africana de Ishan Go. Este hueso contiene tres columnas que presentan un primitivo sistema de numeración, lo que significa que la población que se estableció en ese territorio fue una de las primeras sociedades en tener métodos de conteo. Además, esta herramienta demostró que sus usuarios disponían de algún conocimiento de la multiplicación. Lastimosamente, esta misteriosa sociedad, dueña de este hueso, solo pudo sobrevivir unos pocos cientos de años después, porque terminó sepultada por una erupción volcánica. Y actualmente, esta pieza está exhibida en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales. Caja Misteriosa El hombre lobo ha hecho parte de infinitos mitos y leyendas a lo largo de la historia, y aunque regularmente pensamos que se trata solo de un tema de ficción, este extraño hallazgo del que te voy a hablar ahora te hará pensar que este personaje pudo haber existido en la vida real. Hace pocos años, un granjero búlgaro informó a diferentes medios de comunicación que mientras araba la tierra, se encontró con una caja sellada, y que cuando la abrió, en el interior estaba el cráneo de un hombre lobo. Por su parte, el historiador Philip Ganev, mientras se encontraba en una investigación para su nuevo libro, pudo conocer a este granjero. Y una vez el experto vio el cráneo, quedó completamente impactado, porque este parecía como si fuera de un lobo, pero era mucho más grande. Philip le tomó algunas fotografías y se las envió a los expertos de vida silvestre del gobierno. Después de algunos análisis, los profesionales confirmaron que se podía tratar de un lobo que sufría la enfermedad de Paget, por lo que su cabeza aumentó considerablemente de tamaño, provocando que se pareciera a la de un humano. Además, en el pasado, este tipo de malformaciones en los animales hacían que las personas los acusaran de ser supuestos demonios. Así que a lo mejor, por eso, esta criatura fue considerada como un hombre lobo en su tiempo. La armadura romana más antigua En el pasado año 2020, se presentó un fascinante hallazgo arqueológico. Se trata de la armadura romana más antigua y completa jamás descubierta. Una parte de ella estaba compuesta por dos placas para proteger el pecho, la zona abdominal y la espalda. Este sorprendente hallazgo lo hizo un equipo de arqueólogos y fue encontrado en el yacimiento de Calcrice, lugar que fue escenario del gran triunfo germánico en la batalla Teutoburgo. Así que se estima que la armadura se remonta a la época del nacimiento de Cristo. Los arqueólogos dieron con este hallazgo porque identificaron un objeto de metal en el suelo, así que decidieron retirar un bloque de tierra y luego analizarlo con rayos X. Gracias a esta técnica, encontraron estas piezas que los dejaron sorprendidos. Según los expertos, la armadura perteneció a un legionario romano, que fue ejecutado cuando el enfrentamiento terminó. Así que se trata de una historia muy trágica. Este objeto de protección tenía bisagras, hebillas, herrajes de bronce y restos de cuero, y cada una de sus partes ha sido sometida a procesos de restauración. Objetos encontrados durante la ampliación del Canal de Panamá Estoy seguro que muchos hemos escuchado hablar acerca del fantástico Canal de Panamá. Esta sorprendente construcción lleva muchos años siendo la vía de navegación entre dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. En el año 2007, en medio de la ampliación de esta vía interoceánica, se consiguió desenterrar algunos importantes objetos que evidencian la historia de la región. Los arqueólogos han logrado clasificar unos 2.250 artefactos, y estos cuentan la historia comercial de esta zona desde las épocas precolombinas. Entre los objetos hallados se encuentran dagas, dientes, restos de puentes y cementerios abandonados. Uno de los artefactos más interesantes es la daga. Esta fue utilizada en el siglo XVI para la defensa personal y los duelos de esgrima. Las personas encargadas de la excavación informaron que para poder rescatar estos objetos, tuvieron que capacitar a los obreros y trabajadores de que estaban involucrados en la ampliación del canal. Así que cada vez que encontraban alguno de estos artefactos, llamaban al arqueólogo y él en 24 horas evaluaba los objetos. Y antes de que continuemos con este top, te presentaré esta imagen. Se trata de Vishvakarman, considerado el dios divino de la arquitectura en el hinduismo contemporáneo, y asumido como el poder creativo, que se encuentra obligatoriamente relacionado con las demás deidades, los seres vivos y también los no vivos de todo el universo. Pero particularmente, este monumento conmocionó a diferentes expertos, porque se ve cómo este dios luce unos extraños objetos en sus manos. Además, los arqueólogos aún no comprenden cómo en la antigüedad se alcanzó este grado de precisión tan alto respecto a los ángulos y la simetría de estas figuras. Curiosamente, algunos se han atrevido a especular que lo que este dios tiene en la mano parece un teodolito, un instrumento de medición de índole mecánica y óptica, que sirve para obtener ángulos con exactitud. Así que para muchos, esta es la más clara evidencia de los avances tecnológicos de la antigüedad. Círculo de Piedra de Stonehenge Este monumento, sin duda alguna, es la estructura megalítica más famosa del mundo. Se encuentra en el condado de Wilshire, a 130 kilómetros al oeste de Londres, en Inglaterra. El conjunto está compuesto por un círculo interior con seis grandes bloques de piedra, aunque en la antigüedad había unos 162. Esta construcción se les ha atribuido a diferentes creadores, entre los que están el Mago Merlín, los romanos y las primeras comunidades agrícolas de Gran Bretaña, entre otros. Lo que se sabe hasta el momento es que Stonehenge pertenece a finales del Neolítico, o sea, hacia el año 3100 a.C. Y como si este lugar se hubiese propuesto nunca dejar de sorprender, en el año 2014, un equipo de científicos escaneó este famoso sitio. Lo que les causó profunda sorpresa a estos expertos es que bajo tierra identificaron un edificio de madera de 33 metros de largo, de hacia alrededor de 6.000 años. Estos expertos también distinguieron 17 templos vecinos y 60 piedras enormes, que formaron parte de un anillo más grande que el mismo Stonehenge. Lo que asombró completamente a la ciencia, porque eso significa que de este famoso lugar aún falta historia subterránea por conocer. Estatuilla Neolítica de 8.000 años En el año 2016, el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía confirmó el hallazgo de una figura que los dejó sorprendidos. Se trata de una alucinante estatuilla femenina, que fue descrita por los expertos como única, debido al excelente estado de conservación en el que la encontraron. Esta pequeña estatua mide 17 centímetros de largo y pesa un kilo. La significativa pieza fue encontrada en el sitio neolítico de Shatalhojuk. La figura está hecha en mármol, y según los arqueólogos, esta se utilizó como parte de un ritual, lo que se deduce porque fue encontrada acostada en la tierra. La estatua representa a una mujer desnuda y obesa, que tiene las manos bajo los pechos. Además, se tiene los ojos rasgados, la cabeza calva y las partes de su cuerpo están desproporcionadas. Según algunas teorías, esta figura representaba a las mujeres ancianas de la élite. Este tipo de descubrimientos, según los expertos, nos permiten avanzar cada vez más en la comprensión de nuestro pasado. Y de esta manera, llegamos al final de un nuevo capítulo en Topsy Misterios. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!